Entonces mi primera intención fue la de ayudarlos y enviarles una bolsa de pelotas de tenis, de mini tenis, y algunas raquetas de mini tenis yo tenía sueltas por el club en ese momento. Y se lo comenté muy espontáneamente a Abel y me dijo, bueno, en vez de comprarlas y enviarlas, ¿por qué no vamos nosotros a Uganda? Y resulta que un mes y medio después estábamos en Uganda. Martín, ahora sí, tengo un tema que la verdad es que desde que yo te soy honesto, yo es la primera vez que escuché de ti, me emocionó mucho, me causa mucho respeto por ti, me causa mucho respeto por la gente que tienes alrededor, por ti y por Abel Rincón, que si no me equivoco, con él empezaste todo este proyecto, y ahorita me platicarías quién es Abel. Yo nomás lo conozco por redes sociales, que de hecho le deberías decir que se regrese a hacer videos de tenis, no de bicicletas. También, yo también. Pero, platícanos de tu proyecto de Tennis Ape, por favor. Bueno, Tennis Ape salió como una necesidad de ayudar, en principio fue una cosa muy aislada. Yo he trabajado con Abel Rincón, ex compañero mío en dos clubes de tenis. Yo había hecho un video de tenis, de mini tenis de todo el mundo, se llamaba Wheel of Mini, en lo que yo quería no retratar lo que hago con mis videos de mis clases, sino quería mostrar cómo se enseña el mini tenis en todo el mundo, no importaban las condiciones. En Kenia, en Irán, en Japón, en México, que tenía videos de Jorge López, en Argentina, en cualquier parte. Yo mostraba en cualquier tipo de situación cómo se entrenaba, con material, sin material, con 40 nenes en una cancha, con 20 pelotas, o con los materiales que yo tenía en Tarragona, en la ciudad donde estaba antes. Y quería hacer un contraste con todo eso. ¿Qué pasó? Uno de los entrenadores que participó del video fue un entrenador de Uganda, que me miraba mis videos y decía, yo estoy maravillado de las cosas que haces, pero realmente no podemos hacer eso aquí, porque ese material no lo tenemos. Pelotas de mini tenis no tenemos, conos, todo ese tipo de cosas, no es muy difícil conseguir. Entonces mi primera intención fue la de ayudarlos y enviarles una bolsa de pelotas de tenis, de mini tenis, y algunas raquetas de mini tenis que yo tenía sueltas por el club en ese momento. Y se lo comenté muy espontáneamente a Abel, y me dijo, bueno, en vez de comprarlas y enviarlas, ¿por qué no vamos nosotros a Uganda? Y resulta que un mes y medio después estábamos en Uganda. Entonces, ¿qué pasó con Abel? Que él siempre con el tema audiovisual se destacó tanto, él preparaba videos diarios, era como un diario, una bitácora de lo que hacíamos cada día. Fue grabando, y al otro día lo publicaba en YouTube, y lo publicaba en las redes sociales para que viera lo que habíamos hecho el día anterior. Eso tuvo mucha repercusión, tuvimos una semana en noviembre del 2014, en Uganda. Tuvo muchísima repercusión, nos ayudó mucha gente, jugadores profesionales, clubes importantes, federaciones, y el impacto de lo que hicimos fue tan alto y tan grande que dijimos, bueno, esto no lo podemos dejar así, tenemos que seguir. Y de hecho, a los seis meses fuimos a Camboya, a los seis meses después fuimos a Uganda otra vez, yo a Uganda fui cuatro veces, estuve también en un centro de refugiados en Atenas, estuve, hice un viaje en Argentina, hicimos una jornada benéfica ahí también. Fui a México a visitar a dos amigos, a Chelita Vélez, divina amiga que tengo en Morelia, hicimos una jornada con tenis urbano ahí, en el Laurelito, después fui a visitar a mi amigo Ariel Ruiz en San Luis Potosí, pero aprovechando cada uno de esos viajes, siempre hacía una cosa relacionada a tenis ahí. Y con lo que hacemos con tenis es simple, es querer promover el tenis por todo el mundo. Es que se juegue en todos lados. Lo que decíamos antes, se puede enseñar tenis en un parking, en un lugar que no hay una cancha de tenis, sino una cancha de fútbol. ¿Por qué no? Se puede enseñar ahí. Entonces, se puede enseñar en cualquier lado que todo el mundo tenga acceso. Entonces les damos raquetas, pelotas, a veces redes, le damos zapatillas, le damos raqueteros, le damos el equipamiento que podemos conseguir, se lo damos a entrenadores de todas partes del mundo, para que puedan hacer su trabajo. Y que para todos los chicos y todos los jugadores que intentan entrar en competiciones, sobre todo chicos en África, que juegan torneos ITF, y que tienen muy poco dinero, pocos recursos, intentar proveerlos de buenas raquetas, buenas zapatillas, para que puedan jugar un tiempo con eso. Y que al menos tengan la posibilidad de jugar, en buenas condiciones. Al día de hoy, en siete años, llevamos 56 países, a los que ya hemos enviado material. México sigue siendo uno de ellos, porque Chelita sigue siendo alguien que sigue con su trabajo de tenis urbano, y nos gusta colaborar. Ariel Ruiz, mi amigo de San Luis Potosí, también le ha enviado cosas, y lo ha repartido con sus alumnos, y nos quedamos pendientes de que si yo pudiese volver, iríamos a hacer una jornada, como hicimos en el laborelito en Morelia, a hacer una jornada por ahí también, que me gustaría hacerla, porque me gustó mucho esa visita. Por lo tanto, es un trabajo que nos lleva siete años ya, nos lleva mucho tiempo, le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero es muy gratificante también. Ayúdame a entender algo, Martín. Por ejemplo, se les ocurre, y de repente llega Abel, y te dice, vámonos, pues vámonos a Uganda. ¿Qué encuentras? Cuando tú llegas, ¿cómo es la situación de estos niños en este caso? Y, por ejemplo, ¿qué llevabas? ¿Qué insumos les ofreciste? Práticame un poquito de ese primer acercamiento, porque creo que ni siquiera tú sabías a qué ibas, ¿no? Bueno, teníamos una idea de lo que pudimos llegar a encontrar. Dijimos, bueno, ya habíamos preparado el viaje con los entrenadores que estaban ahí, y, entonces, ya con el diálogo que teníamos previo al viaje, sabíamos que íbamos a ir a trabajar todas las mañanas a un colegio primario, a un campo donde hay dos colegios primarios, colindantes, un día con unos, un día con otros. Eso pasaría todas las mañanas, y por las tardes, iríamos a un colegio de sordomudos, a enseñarles tenis. En principio, bueno, nosotros, nuestro equipaje, mano que nos permitieron llevar, como no contábamos con muchos recursos económicos, no podíamos llevar más de la cuenta, pero nos permitían llevar dos maletas grandes a cada uno, por lo tanto, llevamos muchísima ropa, que nos dieron clubes importantes de aquí, llevamos muchísima ropa para todos los nenes, más de 120 nenes que con los que trabajamos esa semana, les llevamos ropa de tenis, llevamos muchísimas raquetas, muchas pelotas, raqueteros, mochilas para los entrenadores, alguna equipación tipo conos, algo así para los entrenadores, para que puedan trabajar con alguna mejor condición, y después sí, lo que hacíamos durante la semana, era enseñarles a ellos a trabajar con esos grupos de nenes, porque claro, en los colegios primarios eran algún día, el primer día eran 75 nenes en una cancha de fútbol, de tierra, no había redes ni nada, entonces, claro, tú tienes 75 nenes, son dos entrenadores de ellos, y tenían 20 raquetas, ¿cuál era el formato que hacían? va, hacen dos filas grandes, y pegan cuatro pelotas, las van a juntar, y le dan la raqueta al primero de la fila, que no tenga raqueta, por si no podían aprender a jugar nunca, entonces les enseñamos a hacer dinámicas de trabajo en grupos, para que trabajasen en equipo, y que con poco material pudiesen trabajar todos al mismo tiempo, y de hecho lo hicieron muy bien, lo que no esperábamos, era que los chicos fuesen tan disciplinados, tan educados, y con unas demostraciones de cariño tan fuertes, que nos costó muchísimo, lo tengo que reconocer, nos costó muchísimo volver, porque era tanto el cariño que estiraban esos nenes, que eran demostraciones de cariño constantes, te abrazaban, te ponían la cabeza pegada al pecho, y era una sensación de ternura constante, que no pueden ser tan buenos estos nenes, no pueden ser, y nunca un problema, nunca una discusión, nunca una mala cara, les regalamos ropa a cada uno de los nenes, y eran 75 nenes el primer día, les dimos un equipamiento de ropa a cada uno, no hubo ni uno solo que se saltara a la fila, diciendo, me tengo, quiero yo, no, estaban todos esperando abajo un árbol, el entrenador los nombraba por una lista, y ese niño se adelantaba, o la niña le adelantaba, le dábamos la ropa, los saludábamos, se volvieron a su lugar, no había aglomeraciones, no había empujo, no había aglomeraciones nada, una disciplina, un respeto, enormes, y eso la verdad que nos entusiasmó muchísimo, nos gustó mucho, y es algo que nos marcó bastante, bastante, por hecho, de hecho yo volví cuatro veces ahí, y es el país, junto con España, porque dentro de España, tenemos muchísimos proyectos que hagamos, Uganda es el país con el que más hemos colaborado. y yo, y yo, y yo, y yo,